La nueva banda de Battle for Azeroth La segunda temporada de Battle for Azeroth Tanto para PvP como para PvE Tenemos un montonazo de cosas nuevas Así que este video va a ser muy interesante para todo el mundo prácticamente Tanto para los que acaban de llegar a nivel 120 y quieren subirse un nivel de objeto rápidamente Como para los que ya tienen un nivel de objeto muy alto Pero quieren seguir subiendo porque ahora con la Season 2 va a estar todo subiendo un montonazo Para empezar simplemente o para que sepan El item level máximo ahora mismo es 395 Pero a partir de la Season 2 va a estar subiendo en 30 niveles de objeto Y va a pasar a ser el máximo un nivel de 425 Así que pues ordenemos todo un poquito y así sabemos exactamente que va a estar cambiando Empezando pues con los frentes de guerra Como saben en Battle for Azeroth tenemos dos frentes de guerra Tenemos Arathi y tenemos la Costa Oscura Pues Arathi va a estar exactamente igual, no va a cambiar nada Ni el mínimo ni el máximo va a estar todo exactamente igual Pero la Costa Oscura va a estar cambiando un poquito Primero que nada las recompensas aumentarán en 15 niveles de objeto De modo que los jefes de mundo abierto y la misión de una vez por ciclo te darán equipo de nivel 400 Así es gente, en lugar de dar E-level 385 La misión de ciclo nos va a estar dando un objeto 400 Y siendo que 425 es el máximo Honestamente es una pieza de armadura muy muy buena Que no se pueden perder Así que van a tener que hacer literalmente cada vez que esté disponible esa misión Pero obviamente con mejores recompensas viene de la mano mayor dificultad Y por eso el poder de todos los enemigos en el frente de guerra aumentará aproximadamente un 15% Y también por eso el nivel de objeto requerido para hacer la Costa Oscura va a aumentar a 335 Siendo que ahora mismo era 320 Así que si tú aún no has logrado hacer la Costa Oscura y no tienes 335 niveles de objeto Entonces a conseguirlos lo antes posible para estar listo apenas comienza la Season 2 O si no aprovechar y hacer ahora mismo la Costa Oscura Antes de que llegue la Season 2 y necesitar 15 niveles de objeto más para poder hacer esto Pero van a aprender muy rápidamente que llegar a 335 niveles de objeto a partir de la Season 2 No va a ser nada complicado Pero eso sí, antes de pasar al siguiente tema Algo muy importante sobre los frentes de guerra Es que los cambios a la Costa Oscura llegarán una vez termine el ciclo del frente de guerra actual Como ustedes saben los ciclos del frente de guerra no son siempre semanales Pueden durar un poquito menos, un poquito más Depende más bien de la comunidad que tan rápido va recolectando los recursos para poder comenzar el frente de guerra Y entonces pues no están muy bien sincronizados con los resets semanales Y por eso mismo cuando la Season 2 llegue el próximo martes Puede que aún esté un ciclo activo de un frente de guerra Entonces no va a estar cambiando los niveles de objeto de nada Hasta que ese ciclo haya terminado y comience el primer ciclo de la Season 2 Así que es muy importante tener eso en mente Esto obviamente está hecho para que sea justo para todo el mundo Porque imagínate la gente que mata al jefe de mundo durante la Season 1 Y la gente que lo mata en la Season 2 Y hay una gran diferencia en niveles de objeto Simplemente por haber esperado un poquito más puede ser injusto Y por eso han decidido hacerlo así Lo cual pues está bien Y con eso pasamos pues al contenido mundial El cual no está cambiando mucho Pero es interesante Porque hay una cosa que es la que cambia Y eso son los emisarios Las recompensas de los emisarios va a aumentar en 15 niveles de objeto Antes el máximo que te podía dar un emisario Era un objeto de nivel 370 Pero ahora va a pasar a ser 385 Tanto armadura como armas Lo cual no está nada nada mal Y antes de que pregunten Los jefes de mundo se van a mantener todos exactamente igual Dando armadura a 355 Para estar a la par con Uldir normal Así que eso no va a estar cambiando la Season 2 Y con eso pasamos a las mazmorras Normal, Heroico y Mítico Va a subir las recompensas en 30 niveles de objeto ¿Qué significa esto? Que si tú haces una run en normal Te va a estar dando objetos de 340 Heroico 355 Y Mítico 370 Pero también por eso La dificultad Tanto en Heroico como en Mítico Va a subir más o menos un 30% Pero normal va a estar exactamente igual Así que hacer runs en normal Va a estar muy muy fácil Sobre todo si es que la recompensa es E-Level 340 Así que va a estar muy bueno para subir alts muy rápidamente A un nivel de objeto pues estable Pero también las llaves míticas van a bajar 3 niveles Pero a la vez las recompensas van a aumentar en 30 niveles de objeto O sea para explicarlo un poquito mejor Antes una llave que te otorgaba por ejemplo 350 de E-Level como recompensa Ahora te va a estar dando 380 Esto es para que los números no exploten comisión en Legión Y así se mantiene un nivel de llaves más normal En Legión hacer llaves de nivel 3 o 6 Era casi inútil al final de las temporadas Pero en Battle for Us Lo que quieren hacer es que hacer una llave nivel 3 Nivel 5 Siga siendo muy viable en cualquier momento de la temporada Y para hacer eso le han bajado los niveles que va a estar sacando de llave Pero le aumentan la recompensa Entonces por ejemplo si es que tú hiciste una llave nivel 11 en la Season 1 Entonces la llave en la Season 2 que te va a salir del cofre No va a ser una llave nivel 10 Sino que va a ser una llave nivel 7 Pero va a ser el equitativo, el equivalente Va a ser lo mismo Y así hacen que los niveles de las llaves no se inflen tanto como hicieron en Legión Y eso es un poquito para las mazmorras Y con eso pasamos a lo que es jugador contra jugador Todas las recompensas de PvP O sea cualquier cosa que tú puedas sacar de PvP Va a estar aumentando en 30 niveles de objeto El cofre semanal, las recompensas de conquista Todo lo que tú quieras Va a ser lo mismo que antes pero con 30 niveles de objeto más Lo cual no está nada mal Pero eso sí, durante la primera semana de la segunda temporada de Battle for Us El ítem level máximo que puedas conseguir de PvP Va a ser 385 Sin importar lo que hagas Esto es para priorizar e igualar las recompensas que vengan de la nueva banda En normal y heroico Pero una vez la batalla por Dazzara Lore ya esté disponible en Mítico Que va a ser una semana después Este límite lo van a sacar Así que solo la primera semanita Nadie tiene que enojarse demasiado Y luego ya vamos a estar todos común viviendo nuestras vidas Y pasamos al último tema Pero no por eso menos importante Que es todo lo que Acerita concierne Primero que nada tenemos el corazón de Azeroth Este tan poderoso collar que llevamos a todas partes Como ustedes saben el poder de artefacto lo han puesto en pausa desde el parche 8.1 Desde que salió BFA hasta el parche 8.1 Lo que pasaba cada semana era que con menos poder de artefacto subías más rápido de nivel Esto era para que pase exactamente lo mismo que en Legión Que tú aprendías a sacar más poder de artefacto Pero para no tener que tener mil millones de poder de artefacto para subir de nivel Lo que hacen es que se mantiene exactamente la misma cantidad de poder de artefacto que tú consigues Solo que lo que necesitas para subir de nivel se ha reducido Y a eso le habían puesto una pausa una vez salió el parche 8.1 Pero ahora en la temporada 2 va a continuar y va a reanudar su crecimiento Y empezando con un 30% O sea que tú antes con mil puntos de artefacto subías tanto tu barra Pues ahora lo vas a subir un 30% más Este será el primero de 10 aumentos que harán hasta el 26 de marzo Fecha que marcará otra pausa para el corazón de Azeroth como lo hizo el parche 8.1 Lo cual significa que durante marzo podremos estar viendo lo que podría ser quizás el parche 8.2 O acercándonos a una fecha de salida Pero esto todavía es todo muy temprano para ir diciendo Pero interesante que el 26 de marzo marque una pausa para el corazón de Azeroth Y también el corazón de Azeroth seguirá teniendo un máximo de nivel 50 Eso no va a estar cambiando hasta el parche 8.2 Así que para eso falta pues bastante Y también toda la armadura que sea épica de Azerita de E-Level 370 o más Ojo, solo armadura épica Que haya sido obtenida de la nueva banda Emisarios de Misiones de Mundo, Mazmorras o PVP Van a tener un quinto anillo de habilidades Así es gente, la armadura de Azerita que les acabo de mencionar Va a tener una habilidad más alrededor Que han prometido que va a ser habilidades más interesantes Y la verdad le agrega un poquito más de epicidad a la armadura de Azerita Cosa que bueno, mucho no agrega porque es solo una habilidad más Pero la verdad es que no está mal Y para poder acceder a este quinto anillo Vas a necesitar tener un collar de nivel 15 como mínimo Así que la verdad no es mucho que pedir Además el vendedor de armadura de Azerita Que se compra con los residuos titánicos Va a vender ítems de E-Level 385, 400 y 415 Así es gente El vendedor va a tener armadura de E-Level 415 Literalmente solo 10 niveles de objeto más abajo Que el E-Level máximo Así que si quieren estar muy muy fuerte Literalmente lo mejor que pueden hacer Es farmear la mayor cantidad de residuo titánico Como les sea humanamente posible Porque un objeto de Azerita y E-Level 415 Los va a hacer estar bastante fuertes Y eso es más o menos gente Un gran resumen de lo que estaría cambiando En la Season 2 de Battle for Azeroth Después de haber leído todos los cambios que se veían Honestamente vi que eran cambios bastante importantes Tanto para gente nueva como para gente que ya está jugando Y tiene niveles de objeto muy muy altos Así que información muy importante para toda la comunidad Y espero pues que este video le haya gustado Gente sea así denle a me gusta Compártanlo con sus amigos Comenten abajo que tan hypeados están por la nueva banda Y por la temporada 2 de Battle for Azeroth Honestamente yo estoy muy muy viciado a WoW ahora mismo Así que la verdad tengo muchas ganas de comienzar esta Season 2 Para poner a subir a mi personaje un poquito más de E-Level Que lo tengo un poco abajo honestamente No les voy a mentir Pero la estoy pasando súper súper bien Así que tengo un montonazo de hype Por este comienzo de la nueva Season Como siempre también Muchísimas gracias a todos Y cada uno de los miembros de este canal Que aportan con su dinero real A que este canal mejore exponencialmente Una cosa increíble Así que si a ti te gustaría estar En esta gran épica lista de miembros Pues tan solo con hacer click El botón de unirse Y leer las cosas que se te vienen a cambio Me haría una persona muy muy feliz Y como siempre también gente Compartan este video con sus amigos Suscribanse si no lo han hecho aún Para más videos Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!